Hola amigos, ¿cómo están? Regresamos con otro nuevo video, ya que ayer pues estuvimos un poco ausente de no hacer video. ¿Por qué? Porque estuve bien ocupado haciendo diligencias y también cosas que me pasaron y por eso no tuve tiempo de hacer videos ayer. Pero hoy regresamos con más videos y más review y todo lo que está pasando ahorita en las criptomonedas. Hoy día vamos a ver lo que está pasando con BabyBitcoin, también un nuevo look que tienen en su website y lo vamos a checar también. ¡Empezamos! Advertencia, warning, este video que vas a ver aquí es solamente un video de entretenimiento y dando mi propia opinión de lo que vas a ver aquí. Bueno, como tú puedes ver aquí, pues estamos ahorita en CoinMarketCap, que es una de las páginas preferidas mías para ver, analizar también las monedas. Antes de que yo vaya a invertir en una moneda. Ahorita pues, BabyBitcoin se mantiene todavía en el puesto número 4514, que ahorita ha bajado un 5.2%. Amigos, si quieren acumular más monedas de las monedas que ustedes tienen, ahora es el momento. Cuando la moneda está en rojo, es hora de acumular más monedas. Si no vas a vender tampoco, si quieres detener y quieres acumular más monedas, entonces ese es el momento. Siempre compra en el tip, o sea, compra cuando esté abajo, cuando esté en rojo. Y como siempre, pues aquí también tenemos los enlaces, los contratos y todo lo que tú puedes ver aquí en la página. Aquí viendo la gráfica que tiene ahorita BabyBitcoin, como tú puedes ver aquí, pues CoinMarketCap ya hicieron un update, ya le dieron un nuevo refresh a la página. Que tú ves colores, ves los rojos, ves también los verdes y todo lo que está haciendo también en este día. Aquí tenemos también una lista que tú puedes ver desde todo el tiempo, desde que salió, cómo ha subido, cómo ha bajado de un año, de tres meses, de un mes, de siete días, cómo ha ido la moneda subiendo y bajando. Y de un día, toda la gráfica y también todo el precio, cómo ha ido evolucionando la moneda. Como tú puedes ver aquí, pues aquí estuvo arriba también y también estuvo abajo. O sea, todo lo que ellos han estado haciendo con la moneda, aquí está. Bueno, si tú ya tienes BabyBitcoin ya en tu cartera, pero quieres acumular más o todavía no has comprado BabyBitcoin también, aquí puedes ver también cuánto tú agarrarías al momento que tú compraras esta moneda. Vamos a ver, por ejemplo, 50 dólares cuántas monedas te da. A este precio que tiene, como tiene bastantes ceros, tiene mínimo 8 ceros, entonces recibirías muchas monedas. En este caso, recibirías más o menos la cantidad de 26 billones de monedas, que son bastantes, son bastantes monedas para que tú detengas. Y también esperar que rompa un par de ceros, tres ceros, cuatro ceros, dependiendo hasta dónde vaya a llegar esta moneda. Pero si tú inviertes en cualquier momento, si no has comprado todavía, si tú crees en esta moneda, entonces vas a generar también ganancias de lo que tú hayas invertido al momento que tú invertiste. Siempre tiene que estar atento del precio que están comprando, porque al momento que veas este video, tal vez el precio sea un poquito más o un poquito menos. Así que el precio está cambiando a cada segundo, a cada minuto. No siempre va a ser el mismo precio que estamos haciendo en los videos, porque al momento que tú veas este video, pues tal vez lo ves dentro de una hora, y cuando yo lo vaya a publicar, pues ya pasó como una hora, entonces va a ser diferente el precio. Todavía ustedes están preguntando en cada uno de los videos. Las personas que todavía no han comprado, apenas están entrando en las criptomonedas, siempre dicen dónde la compro, cómo la compro. Entonces, aquí en CoinMarketCap, aquí tienen también, al lado de Panorama, tienes Mercado. Aquí también vas a ver en el mercado, vas a ver cuántos y quiénes tienen la moneda hasta ahorita. En este caso, ahorita tú la puedes adquirir en Pankeyswap. Solamente es la única que tienen aquí listada, que es Pankeyswap. Pero Pankeyswap es la primera, si la moneda está en el blockchain, el Binance SmartChange, entonces la puedes adquirir en Pankeyswap. Vamos a ver a lo que venimos a checar el website oficial. En esta ocasión, lo vamos a ver desde el celular. Luego vamos a hacer otro video para ver cómo se ve en la computadora, porque se va a ver también diferente y el layout se ve también diferente. Ahorita estamos utilizando el celular, así que vamos a ver cómo se ve en el celular. Aquí está, amigos, como tú puedes ver aquí, pues se pusieron un background así un poquito más oscuro. Todavía vemos el logo que está allá arriba. En la parte de aquí de abajo, pues tienen también ya el contrato, que tú puedes copiar automáticamente aquí. Aquí como tú ves el contrato, aquí tienen también para que tú lo copias. Solamente lo seleccionas y lo tocas y listo. Ya se copió a tu clipboard. Y ya está copiado para que tú lo puedas pegar. Y así encontrar la moneda y poder comprar tu moneda. También tienen las redes sociales, amigos. Estaba yo viendo también las redes sociales. Tienen también su YouTube page. Tienen también su canal de YouTube. Ahí pueden checar también. Hay unos, creo que hay como cuatro videos que tú puedes checar ahí. Pero sí, le hicieron muchos cambios. Aquí en la página, como tú puedes ver aquí, aquí es donde ellos han estado poniendo la moneda para que tú la veas. Y también veas el precio y también sigas la gráfica. Aquí también tienen esta gráfica que hasta ahorita tienen 9,538 holders. Y han quemado bastantes monedas ya. Casi 571 trillones monedas ya quemadas. El Liquidry ahorita es hasta 125,692 dólares. O sea que hay Liquidry si uno quiere también vender sus monedas. Pues aquí dice que BabyBitcoin está interesado y también está enfocado en la comunidad y también en charity. Aquí dice que BabyBitcoin no es solamente un token. Es una comunidad basada en un ecosistema. Así que ellos tienen aquí muchísimas cosas. Que ellos van a estar trabajando también en varios proyectos. Como por ejemplo en online radio que van a tener. Van a tener también un casino virtual. Y también van a hacer loterías, juegos en líneas, etc. O sea tienen muchos proyectos que todavía van a estar haciendo y trayendo para todos nosotros. Aquí dice que hay que crecer y ayudarnos todos juntos. Ellos tienen un ecosistema bien inteligente también. Los tokenomics como tú puedes ver aquí. Pues 57% hasta ahorita se han quemado. 20% de Liquidry. 13% de Marketing and Charity. 10% de Development and Partners. Aquí también te están mostrando todo lo que hay en Supply. Todo lo que están ahorita en circulación. Y también todo lo que han dado en Reward. O sea todas las monedas que uno obtiene solamente por detener la moneda. Aquí mismo te dice que los Reward pasivos que tienen ellos aquí es 5% Tax. Que es cargado por cada transacción. 3% de todo eso es 3% que se incrementa en el Liquidity. Y 2% distribuido para los Holders. O sea para todos nosotros. El Roadmap es bien importante porque aquí es donde tú vas a ver cada moneda que tiene. ¿Cuál es el proyecto que ellos tienen? Cada moneda también tiene una meta. Entonces ellos han seguido todo y lo han cumplido. O sea como dice aquí. Cuando nació y cuando salió BabyBitcoin. Ya está completado. El listing también que pusieron CoinGecko, CoinMarketCap. Que son una de las plataformas más conocidas. Que ya fue concluido. Donaciones que ya empezaron las donaciones también en campaña. En todo lo que han hecho que ya lo hicieron también. El Web 2.0 que es este. Que pusieron un nuevo diseño. Más gráficas, etcétera. Que ya está concluido. Y el Radio BabyBitcoin de radio. Me imagino que va a ser como un podcast. Va a ser más información sobre la moneda. Todavía están en proceso. O sea todo eso que tienen ellos aquí. Todavía lo van a estar haciendo. O sea todo lo que han hecho. Y todo lo que han puesto. Y todo lo que han prometido. Lo han cumplido. Hasta ahorita también pues las loterías. Y todo lo que viene también. Pues viene para septiembre del 2021 de este mes. Para octubre, septiembre y octubre. Pues vienen también minigames. También el casino que va a ser online. Que van a tener también. Va a ser entre octubre y noviembre. Que viene también bien pronto. Y también están haciendo un NFT. Para la comunidad también. Para que estén atentos. Que va a ser supuestamente de octubre a noviembre. O sea tienen muchísimas cosas amigos. Porque ellos quieren completar. Y también seguir creciendo el ecosistema para el futuro. Así que todo esto se ve muy bien. También en las últimas noticias que ellos tienen aquí. Pues eso ya lo habíamos visto. Que tienen sus donaciones. Aquí esto lo acaban de poner. Que fue el launch del web 2.0. Que ya está listo. Es lo que estamos viendo ahorita mismo. Desde el celular. Y aquí tienen también todas las redes sociales. Pueden participar también en los telegram. Que tienen varios idiomas español. Chino y francés. Aquí también puedes dejar tu comentario. Si tú quieres mandarle una pregunta. O lo que sea. Y todos los links. De lo que ellos están haciendo. Y me gusta como ellos están también. Dándole mucho a la moneda. Ya que hay ahorita muchísimas monedas. Que uno está buscando para poder invertir. Pero lo más importante es. Cuando tú vayas a invertir en una moneda. Es porque tú crees en esa moneda. No porque alguien te lo dijo. No porque tú lo viste. Si todo el mundo lo hace. No. Tú siempre invierte en lo que tú confíes. En lo que tú sientas. De que esa moneda. Te pueda dar también buenos rendimientos. A corto o a largo plazo. Tú tienes la única decisión. En decidir a dónde. Y cuándo. Y cuánto vas a invertir en esa moneda. Así amigos. Que estos videos que estamos haciendo aquí. Solamente son videos de entretenimiento. También mostrándote la gráfica. Los números de lo que está pasando. En las criptomonedas. Estos videos no son tampoco. Ni consejos financieros. Ni nada de eso. Así que. Si tú andas buscando consejería financiera. Entonces búscate aquí en YouTube. Que de seguro vas a encontrar personas. Que están haciendo y dedicándose a eso. Y así también tú puedes invertir. En lo que tú quieras. Siempre siempre invierte. Lo que estés también dispuesto. A perder. Pero todos modos amigos. Venimos con más videos. Más reviews. También de otros videos. Y también el próximo video. Va a ser. Doge Cola. Vamos a ver cómo está. Doge Cola. Para todos los holders de Doge Cola. Vamos a ver cómo está. La moneda. Y qué update tiene. Doge Cola. Para el próximo video. Nos vemos pronto amigos. Vito Carabeo. See you soon guys.